Bueno, yo soy Irene Amengual, vengo del Museo Esvaluar, que es el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca. Y yo soy Aida Sánchez de Servio y en estos momentos estoy trabajando para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero mi trayectoria ha sido sobre todo académica en la Universidad de Barcelona como profesora en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, hemos venido al seminario de la pública, sobre esfera pública y educación. Y eso, la invitación es a participar tanto en la ponencia pública de hoy como luego en sesiones de trabajo interno con el equipo de mediación de Tabacalera y luego en sesiones de trabajo con dos de los equipos de investigación que están trabajando dentro del marco de la pública. En el museo recientemente hemos hecho un proyecto que se llama, bueno, ha finalizado una exposición que se llama Entérense, Mujeres Parientes Presentan Entérense, que lo hemos hecho gracias a la colaboración de la obra social La Caixa y es un proyecto en el que trabajamos con mujeres inmigrantes que habían ejercido o ejercían la prostitución, un poco para ver cómo se las estaba representando desde los medios culturales, los medios de comunicación de masas y cuál era la opinión generalizada de ellas en la sociedad y para que ellas un poco pudieran encontrar la manera de representarse en sus propios términos y de hablar de lo que les parecía que tenía que ser una visión más ajustada de su realidad y de las problemáticas que estaban viviendo. Y entonces ese proyecto terminó en una exposición en el museo que pudo dar cabida a esas voces. Igual mi respuesta sería menos con un ejemplo y más con una reflexión general sobre la propia noción de esfera pública que para mí contiene la problemática de que de hecho viene construida desde un paradigma hegemónico burgués. Entonces cómo negociar con una noción de esfera pública que está construida desde ahí para transformarla en otra cosa que permita la aparición de otros sujetos, de otros temas, de otros modos de representación y de otros discursos, ese es el desafío. Entonces lo mismo ocurre con educación. De alguna manera pienso que los dos ámbitos de acción tienen en sí mismos un desafío, tanto la educación que también al fin y al cabo viene de un proyecto burgués y estatal de construcción de un ciudadano dócil al fin y al cabo. Pero yo creo que hay ahí una interrogación interesante cuando planteamos lo educativo en instituciones culturales como el espacio de la emergencia y la aparición de esos discursos que a lo mejor desde otros ámbitos más hegemónicos de la institución tienen más dificultad para tener cabida. En los departamentos educativos es donde ciertas voces y ciertos sujetos aparecen no como en otros espacios de la institución. No es una crítica pero es una cuestión casi estructural. Te relacionas con la alteridad radical sobre todo desde educación. Entonces creo que ahí desde la alteridad radical y creo que el ejemplo que has mencionado de alguna manera como lo pone muy en el centro, ahí es donde creo que puede aparecer alguna posibilidad pero el trabajo por delante todavía creo que es muy grande. Y eso es un reto para las instituciones en términos de cómo la institución se tiene que transformar para poder generar espera pública en términos de tiempos, de procesos, de cómo se representan los colectivos y de quién tiene el poder de representar. Eso obliga a la institución a repensarse también. Y ahí está el límite, porque si se repensa hasta más allá de cierto punto también pone en riesgo su legitimidad social y cultural. Entonces yo creo que las instituciones también están un poco atrapadas porque necesitan legitimar su propia naturaleza. Gracias. 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 Gracias.